En el medio está Herrera, engancha a Luján, no están tomando y no hay penal, sí, hay penal, hay penal para Ferro. Lo agarró Politano al número 14 de Ferro, Nahuel Luján. Una contra letal, comandada por Tomás Asprea y buena salida de Barranco, hay penal para Ferro. Y justamente lo que mencionaba nuestro relator, la proyección de Tomás Asprea, volcado sobre la banda izquierda, con pierna cambiada, el pase para Nahuel Luján y el claro penal de infracción bien cobrada por el árbitro Leandro Conray Hilfer. Muy buen movimiento de Asprea y muy buen enganche de Luján que lo dejó al 4 en el camino y terminó cometiéndole la falta. Y el que le va a pegar es quién sino el goleador y esperemos que moje nuevamente hoy. Hablamos de Johnny, de Johnny Herrera, el goleador de Ferro con 7 y del torneo con 12. Así es, en ambos equipos, Riesca y Ferro. Puerta del área, apenas cruzando la línea, está Johnny Herrera ahí en el banco, perdón, en el arco en realidad, perdón. Papaleo, va Herrera, gol, gol, de Ferro. Lo hizo Johnny Herrera, el primero para el Verdolaga, el primero de la noche. Gana Ferro en Tandil, 1 a 0. Y llegó el gol de Ferro, la ejecución del goleador Verdolaga, Johnny Herrera, que con esto llega al octavo gol y al número 13 en el torneo. Ferro que insinuaba ahí por la banda izquierda, lo habíamos señalado, Brian Álvarez al principio, luego la intervención de Nahuel Luján en su reemplazo y Ferro que pudo llegar a este gol inicial. Nosotros como relatores, la verdad que bastante flojo en esta parte. Así es, muchas gracias Pombo. Para darle esta barrio nuevo buscando el segundo palo, la termina bajando, entra Leiva, gol. Gol de Santa Marina, lo hizo Orwe de cabeza, entraba por el segundo palo Leiva, no la pudo sacar Canto. Tomó mal las marcas Ferro en la pelota parada y la termina sufriendo. Ahora Santa Marina empata y la fecha número 24 está 1 a 1. Sí, lamentablemente las deficiencias que tuvo Ferro aquí con la pelota parada y que no pueden tomar al jugador del equipo local. Lamentablemente la situación, Canto no puede sacar esa pelota y llega el empate desafortunado. El envío, Peinagrana le va a caer a Biela. Me gustó el trabajo de Biela también, pero me quedo con Barrio Nuevo. Biela, el piso bien grana, cede córner y ahora el que busca en la última es Santa Marina, Gaby. Lo juega corto y rápido, se viene Guille y el centro. Gol de Santa Marina. Lo gana en la última Santa Marina. Pierce la empujó, no la pudo tajar Bailo, no la pudo sacar Canto. Quedó bollando en el área chica y la empujó Pierce. Sí, la pelota en el final creo que la quiere sacar uno de los centrales de Ferro. Lamentablemente no puede y en el final gana un partido donde había sido mejor. Pero bueno, muchísima bronca sobre el final del partido. Increíble. Sin siquiera una unidad que aparte, no lo marcamos antes, pero sigue siendo importante sumar, Gaby. Por supuesto. ¡Gracias!